hola estamos aquí en look out mountain con mi mamá en el mirador de look out mountain que en un día claro se pueden ver hasta siete estados no tenemos el dato de cuáles son los estados que se ven desde aquí pero allá podemos ver las banderas de los estados que se venden de aquí carolina del norte virginia la bandera de tenesí la bandera de kentucky alabama carolina del norte y georgia ahi le muestro la vista desde aquí desde el look out mountain desde un lugar que es legendario porque cuenta la historia dos amantes de tribus enemigas tribus indias enemigas que su romance no era aprobado por el papá de la chica la asumió en una depresión tremenda y vino justo de este lugar para lanzarse al vacío y suicidarse por eso se llama el lugar del salto de los amantes porque acá vinieron los dos a suicidarse hijos de jefes de las tribus indias cheroquis en la época que ellos dominaban estos estos territorios Con la con inter Hogas montaje de te debes esos